Su nombre causa miedo, repudio, uno de los peores asesinos en serie de la historia, Luis Alfredo Garavito Cubillos, la bestia. Observen esta fotografía. La imagen que ustedes están viendo es la fotografía de Luis Alfredo Garavito Cubillos actualizada. Está enfermo, tiene leucemia y cáncer en un ojo, vive sus últimos días. Se dice que mató a casi 200 niños. Una asesinos en serie terrible que está atrapada en este momento en la cárcel de Valledupar. Y en este programa de Más Allá vamos a conocer sus secretos. Rafael Poveda Kevin Pinzón Hay algo que da más miedo que cualquier espíritu, fantasma, que cualquier brujería, que los encuentros con lo sobrenatural y es la maldad humana. Los seres humanos, los seres humanos somos capaces de cosas hermosas. Construimos cantidades de artilugios. Hemos hecho un mundo a imagen y semejanza. Podemos ser bondadosos, podemos dar amor, pero hay algunos que dan mucho miedo. Gente que mata niños, gente que mata adolescentes, monstruos de la vida real. Y uno de esos monstruos, uno de esos personajes, es Luis Alfredo Garavito Cubillos. Alguien que regó de dolor y de miedo a Colombia durante muchos años. Alguien que está en una cárcel. Y alguien del que no se sabe mucho, solo lo han entrevistado tres veces. Y hoy estoy muy feliz porque estamos con dos personas que entrevistaron a Garavito y que tienen información sobre lo que ha pasado en su vida en sus últimos años. Y hoy tenemos un programa especial aquí en Más Allá. ¿Verdad, Joana? Don Esteban, buenas noches. Así es, esta es una de las historias que ha marcado, por supuesto, a nuestro país. Que es terrorífica, Esteban. Que aquí en Más Allá, en un programa como este, hablamos de estos temas porque uno de los grandes misterios es la maldad humana. Y esa, precisamente, es la que encarna Luis Alfredo Garavito. Y hoy, como usted lo decía, tenemos invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender actualmente qué pasa con este personaje. Hay muchas historias desde hace tiempo. Nos están diciendo, Luis Alfredo Garavito va a salir de la cárcel, pronto va a estar en libertad. No, es que ya está listo eso. Y, precisamente, con nuestros invitados de hoy, vamos a aclarar un poco esas incógnitas que tienen todas las personas en nuestro país. Yo estoy muy contento de estar con un periodista que, en parte, me ha inspirado en la vida. Porque cuando yo veía televisión hace muchos años, lo veía él. Y nunca pensé estar aquí junto a él. Rafael Pobreza, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si es bueno o malo, porque él se está como viejo, ¿cierto? No, no, mentira, mentira. La verdad que me encanta, Giovanna, me encanta estar en su programa. Gracias, Rafael. ¿Qué, de alguna manera, lo llevó a usted o cómo se encontró con esta historia? Porque es una historia muy esquiva. Muchísimos periodistas del mundo han querido entrevistar a Garavito. Y él no ha querido. Solo lo han entrevistado antes dos veces. ¿Cómo logró usted acercarse a este personaje? Pues la verdad que la culpa la tiene Kevin. Ya la vas a presentar. No, yo, mira que fue algo curioso porque en el año 2020, en enero, siempre hay una feria de televisión en Miami que se llama Napti. Y uno siempre va en busca de vender documentales o vender testigo directo en mi caso y mirar a ver a quién me encuentro, qué puede hacer de un canal de diferentes partes de Latinoamérica. Y estaba, era como un martes estaba, yo recién llegado ese día comenzaba la feria y Kevin me llama como a las 11 de la mañana, yo no tenía ni idea, y me dice, Rafa, tenemos a Garavito. Yo como así, sí, tenemos a Luis Alfredo Garavito, no sé qué. Yo estaba hablando con él, pero yo no tenía ni idea que Kevin estaba hablando con él. Porque lo que hacemos en testigo directo, y él comenzaba prácticamente de practicante en el programa, las personas que comienzan a trabajar con nosotros son personas bastante jóvenes, y a mí lo que más me interesa es que se desafíen, que busquen temas interesantes, que no sean temas normales, que a la gente le interese. Y no necesariamente me lo tienen que decir. Si hay unos consejos de redacción en donde cuando nos cuentan algo, es porque ya lo han obtenido y porque ya lo tienen. Y este era martes, y yo recuerdo que al fondo, eso era en un hotel en Miami Beach, y al fondo, en el lobby, estaba Gustavo Nieto Roa, que yo siempre me lo encontraba, es un director colombiano que se ha movido muy bien, y siempre me lo encontraba en ese evento. Pero yo nunca hablaba con él, solamente nos saludábamos. Y voy y le digo, oye Gustavo, tenemos a Garavito. Y me dice, uy, qué bueno, lo que tienes que hacer es, pues la entrevista, lo que tengas que hacer, pero haz una novela, una novela basado en lo que tú puedas hacer, es el script o es como el guión que te puede llevar o a una serie de Netflix o a una película. Y nos fuimos a almorzar, y nos pusimos a hablar mucho de esto, y la verdad que llegué muy entusiasmado. Y bueno, Kevin, te puede contar un poco más, porque yo ya estoy pasándome unas cosas, que después nos vimos en febrero con Garavito, pero él les puede contar cómo fue que se contactó con ellos. Bueno, Kevin Pinzón, también invitado aquí, periodista de Testigo Directo. Como decía Rafael, usted fue el que realizó ese contacto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró ese proceso? Bueno, pues todo fue como hacia finales del 2019. Ya estaba la noticia en auge de que Popeye iba a fallecer, que tenía un cáncer. Y Rafa me pone la tarea de hacer unas cápsulas con algunas entrevistas que él había hecho. Pero pues uno de joven quiere ser un poco más irreverente. Dije, no, yo quiero mi propia entrevista. Y siempre me ha llamado la atención también como estos casos de asesinos seriales. Entonces envío tres cartas a Valledupar. Una dirigida hacia Popeye, otra dirigida hacia otro asesino serial y una hacia Luis Alfredo Garavito. Más o menos eso pasó en diciembre. Y hacia enero, los primeros de enero del 2020, recibo una llamada. Y me dice una persona, yo soy fulano de tal, yo soy familiar de Luis Alfredo Garavito, recibimos su carta, ¿qué quiere? Entonces le digo, no, yo quiero una llamada con él. Y pues bueno, me llama un jueves. Hablamos aproximadamente como 15 minutos. Me iba a colgar como a los dos primeros minutos cuando se enteró que yo era colombiano. No tenía muy buena relación con la prensa colombiana. Pero bueno, esos dos minutos los convertí en tres años. De lunes a domingo era cuatro, cinco, tres, mínimo era una hora hablando con Luis Alfredo Garavito todos los días. Y pues duramos tres años en esto. Fueron más o menos año y tres meses hasta la primera vez que lo sentamos frente a la cámara. Porque se vino pandemia y eso como que prolongó mucho la entrevista. El caso de Luis Alfredo Garavito es considerado uno de los más atroces en la historia de Colombia y ha causado conmoción en todo el mundo. Sin embargo, quedan muchos detalles por ser revelados. Condenado en el año 2001 a 1.853 años y nueve días de prisión por los asesinatos de 140 niños, este brutal criminal lleva más de 20 años interno en la cárcel de Valledupar, conocida popularmente como La Trama Cuba, un centro penitenciario de máxima seguridad que alberga a otros temidos asesinos como Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales, y Javier Velasco, el culpable del feminicidio de Rosa Elvira Selly. Garavito vive aislado de los demás presos, sumido en el silencio y perdido en un mundo de pensamientos y reflexiones. Allí sufre las consecuencias de la leucemia y el cáncer de ojo que lo aquejan. Aún así, la posibilidad de que salga en libertad sigue manteniendo en vilo a las familias colombianas. Recientemente, el periodista Rafael Poveda lo entrevistó varias veces dentro de la cárcel para una serie de libros. En las imágenes publicadas, se puede observar que Garavito tiene un aspecto cambiado debido a sus enfermedades. Aunque ha perdido peso mientras su padecimiento avanza, su mente parece mantenerse intacta. ¿Extraños secretos oculta Garavito? ¿Cómo es su vida entre rejas? ¿Es posible que se ha liberado? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder esta noche en Más Allá. Kevin, usted al inicio nos estaba diciendo que duró bastante tiempo generando ese contacto con Garavito, esa confianza. ¿Cómo fue ese proceso? Después de una llamada de unos cuantos minutos, usted empieza a hablar con él constantemente, se convierten en horas, ¿cómo logró ganarse la confianza de este criminal? Bueno, yo creo que lo más importante fue no entrar a atacarlo. Muy bien lo decía Rafael, nosotros no somos ni Dios ni jueces. Yo creo que en la labor periodística uno también se tiene que desprender de ciertas palabras, de ciertas acciones personales, conceptos que uno tenga. Y nunca, los primeros meses nunca traté de hablarle nada de esos hechos. Quería conocerlo un poco más, su vida personal, eso que el país no conoce, porque pues ya todos sabemos que es un asesino serial, sabemos que mató niños, sabemos que era nómada. Pero entonces quise como adentrarme un poco más en ese Garavito del día a día. Hablábamos mucho del día a día, hablábamos mucho de su familia. Me preguntaba mucho también por la mía. Entonces lo que yo trataba todos los días era como de hacerlo entender que para nosotros eso tenía un propósito más allá del amarillismo, o más allá de sacar un reportaje, un documental, un libro, porque sí, siempre le planteamos a él que queríamos tener un concepto más psiquiátrico, más psicológico, queríamos ir como al fondo de ese por qué. Yo creo que algo que tiene este proyecto es que nosotros quisimos dejar como algo para la ciencia, algo para que la gente vea y diga, bueno, tiene propósito volver a ponerle una cámara al frente a un tipo que pues tristemente es célebre por sus actos, pero yo creo que al final tiene un propósito la entrevista y es que la medicina, que la ciencia forense avance en el país. Pues Esteban, yo también creo, y Rafael, que como nos decía aquí Kevin, lo importante también era un poco analizar ese concepto psicológico de Garavito. Cuando ustedes llegan a la entrevista, ¿con qué se encuentran? ¿Qué es lo que más les sorprende de este personaje? Pues nosotros primero llegamos en febrero del 2020 a entrevistarnos con él, pero sin cámara, para conocerlo. Le pedimos una cita y nos entramos a su celda de nueve de la mañana a dos de la tarde. Era una celda que no había celdas al lado de nada, era una celda que estaba él solo, tiene una especie, no sé si llamarlo como sala, porque no era una celda en donde se veía su cama, en una celdita ahí estábamos nosotros con dos sillas RIMAX y él estaba al frente, y más al fondo estaba su habitación, que él no nos permitió entrar, porque nosotros sí queríamos mirar qué había ahí, si había recortes de periódicos o algo que uno lo pudiera como analizar. Fue muy cordial desde un principio, en el sentido, yo creo que una de las cosas que él más ha querido es tratar de convencernos y convencer a la gente que él ha cambiado y que él está arrepentido, y a él no le gusta que hablen mal de él, por ejemplo, pero como no van a hablar mal de él, él mató a más de 210 niños. Pero nosotros llegamos y lo primero que le dijimos, a él no le gusta que le digan Garavito, le gusta que le digan Luis Alfredo, dijimos Luis Alfredo, yo no soy y no somos ni Dios ni Juez, queremos escucharlo, y la verdad que nos dedicamos durante cinco horas a escucharlo, y era de esas preguntas que tú haces demasiado cortas como para que él nos vaya, y por qué eso, cuéntame de esto, y qué pasó, escucharlo y estábamos los dos centrados realmente en lo que nos decía Garavito, que si nos hubieran dado permiso para estar hasta las 10 de la noche nos hubiéramos quedado con él, hablando y hablando y hablando, porque una persona con un gran don de palabra, gran don de convencimiento, definitivamente un culebrero, una persona que se mueve muy bien, que convence a la gente, una mirada que ven intimidante también, en esa época el ojo izquierdo no se le había cerrado, pero su ojo derecho son unos rayos X, el tipo cierto, y ahí ves con sus gafas, cuando no se las limpian que están como sucias, así mirándote, pero fue cordial con nosotros y accedió a todo lo que le íbamos preguntando, no lo iba contestando, me impresionó muchísimo, y ese día salimos convencidos de que nosotros teníamos que entrevistar a Luis Alfredo Garavito, por muchas cosas, nos hablaba de su deseo de mostrar mapas donde estaban niños, de contar sobre niños que nunca había declarado mucha información, y nosotros salimos con ese compromiso de decirle, y usted nos contaría porque necesitamos, esto no tendría que ser una entrevista de una hora, tiene que ser una serie de entrevistas porque queremos saber muchas cosas, y él realmente enfatizaba de que quería contar muchas cosas, entonces para nosotros era muy importante estar ahí. Bueno señores, nos vamos a comerciales y van a saber que le dijo Garavito a Rafael Poveda y a Kevin, nos vamos a comerciales, vuelvo a decir, pero ustedes tienen que tener este libro, se llama Los monstruos en Colombia si existen, ahí se cuentan las historias de Garavito, se cuenta la historia también del monstruo de los Cañadosales, que lo vimos ahí, que también está en la misma cárcel, los monstruos en Colombia si existen lo consiguen en cualquier librería del país, ya volvemos con lo mejor porque esto es Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá en esta noche en la que hablamos de Luis Alfredo Garavito, ustedes pueden comentar sobre este programa a través de nuestra cuenta de Twitter con el numeral Garavito Más Allá y miren cómo actuaba este personaje, cuál era su manera de conquistar a los niños, atraerlos, pues aquí en esta nota se los contamos. Si existe un nombre que causa indignación en Colombia es el de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como La Bestia. Garavito Cubillos nació en Colombia y fue el mayor de siete hermanos, fue víctima de abuso sexual cuando tenía 13 por una persona cercana a su familia. Durante su infancia sufrió maltrato físico por parte de su padre y de otras personas cercanas, lo que le causó problemas de ira, paranoia y psicosis. Fue echado de su casa por su madre a los 14 años después de intentar violar a una niña de 5 años. Garavito Cubillos se convirtió en un pedófilo y cometió docenas de abusos a menores mientras se trasladaba de pueblo en pueblo en el eje cafetero. Su modus operandi le facilitó mantenerse impune durante años, pues utilizaba disfraces y barbas postizas para atraer a sus víctimas. El asesino recorría terminales de transporte y plazas de mercado vestidos de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante e indigente. Para ganarse la confianza de los niños y jóvenes, entablaba una charla con ellos, les compraba alcohol o les daba dinero y luego los llevaba a dar un paseo por zonas rurales. Una vez alejados de la civilización, Garavito abusaba y asesinaba a sus víctimas de forma implacable. ¿Qué extraños secretos oculta Garavito? ¿Cómo vive actualmente? En Más Allá nos internamos en las profundidades del misterio. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Ese nombre da mucho miedo. Durante mucho tiempo en Colombia salen noticias que se vuelven virales, algunas, la mayoría, completamente falsas, que dicen ya salió y la gente tiene mucho miedo porque dicen está al lado de la casa, lo vi. Realmente nos da mucho miedo a los colombianos porque ya pasó con el monstruo de los Andes, Pedro Alonso López, que estaba libre y no se sabe dónde se encuentra y mató también a 300 niñas. Pero Rafael Póveda, usted estuvo frente a Garavito, usted lo vio, usted habló con él. ¿Cómo es Garavito? Yo he escuchado que es un culebrero, es como todo psicópata, es atractivo, es lo cuas, lo envuelve a uno. ¿Cómo enfrentarse a esa personalidad en una entrevista? Yo creo que lo más importante es no confrontarlo, aunque te cuento que en un momento determinado, bueno, lo confrontamos, aquí pasaba algo curioso. Él, y era parte de lo que hacíamos con Kevin y es, él me decía señor Póveda y me veía como con más respeto, no por decir que a Kevin no lo viera con más respeto. Y cada vez que teníamos algún enfrentamiento por algo con él, él no me decía nada. En algunos casos se quedaba era solamente mirándome así, pero después llamaba a Kevin y lo insultaba y que ese señor Póveda no lo vuelva a traer acá, que no sé qué, ¿te acuerdas? Entonces, eso era parte de lo que hacían. Y lo que hacíamos nosotros en la entrevista también, que fue muy interesante, porque yo nunca había tenido un personaje de estos frente a mí. Claro que lo investigamos, mal lo investigó Kevin, pero lo investigamos con expertos, cómo deberíamos de entrevistarlo. En un momento determinado, por ejemplo, en la entrevista, él nos dice que para Dios robarse 200 bicicletas es como matar 200 niños. Y ahí yo sí me le fui de frente y le dije, ¿cómo así? Y ahí nos enfrentamos, ¿cierto? Había unas cosas en donde para nosotros era más importante escucharlo y mirar a ver qué nos iba llevando. Yo recuerdo que yo estaba aquí, Kevin estaba acá, él siempre estaba aquí. No sé por qué tú siempre estabas al lado izquierdo, pero no tiene nada que ver. Y entonces yo, y muchas veces yo estaba ahí como que llevándole el hilo conductor y veía que Kevin estaba que preguntaba y yo le cogía la mano así y le decía, espérate, porque uno lo va llevando a ver qué te va dando, ¿cierto? Y después uno, bueno, lo suelto y dale tú. Era escuchar a alguien y mirar cómo no necesariamente es que él nos diga que está arrepentido, que Dios lo ha acogido y que no tengo por qué decir sí o no referente a eso. Pero era más escucharlo e ir llevándolo a momentos de su vida porque el propósito principal nuestro era, ¿y por qué? ¿Por qué una persona mata a todos esos niños y por qué hace eso? ¿Por qué? Porque es que nosotros, yo me considero más o menos normal, ¿cierto? No haría esto y entonces yo te pregunto a ti y de pronto hay una respuesta como normal, pero yo quería obtener y queríamos obtener, ¿y por qué? Claro, con algo que era muy importante y esto está en los libros, como en el documental cuando salga y es nunca le preguntamos a Garavito cómo había matado un niño, nunca. Lo más cercano fue, recuerda Kevin, que él nos cuenta que él a los 12 años un botiquero, una persona que tenía una droguería, que era muy amigo de su papá, lo viola y según nos cuenta él, en ese proceso con un cigarrillo le quemaba sus partes íntimas y también lo pullaba y le mordía sus partes íntimas y cuando uno escucha eso, y tú hiciste lo mismo, ¿cierto? Sí, ahí ya paramos, no teníamos que decir nada más, cuéntanos nada más porque nosotros no íbamos a revictimizar a ningún niño y sobre todo para mí, yo en esa época mi hijo Martín, quien amo con toda mi alma, tenía 10 años y esa era como la edad promedio de Garavito, entre 9 y 11 años, pudieron ser niños mayores pero esa era la edad en donde él se llevaba a los niños, por consiguiente teníamos que ser muy cuidadosos con eso porque no era nuestra intención, nuestra intención era hablar con alguien y en la mayoría de los casos sí llevábamos como todo escrito, algunas preguntas pero nuestra estrategia era nos vamos a centrar y le vamos a escuchar porque cada vez que nos diga algo nos va a llevar a algo, nos va a llevar a alguien, nos va a llevar a algo En mi experiencia de entrevistar a estas personas, Johanna, siempre he tenido de alguna manera alguna prevención porque cuando he entrevistado a criminales, termina uno mirando la maldad a la cara y a veces uno cuando habla con ellos, más de una vez, que me pasó a mí escribiendo los monstruos en Colombia si existen y otros artículos y demás, termina uno viendo a alguien distinto porque uno no ve al monstruo, uno ve a alguien que puede incluso parecer el tío, incluso una figura paterna Kevin, usted que estuvo cerca de él, hay un momento en que ellos lo engañan a uno como que se tratan de meterle en la vida de uno y uno tiene que pararlos le empieza a preguntar sobre si usted tiene hijos, si tiene hermanos se intenta convertir en su amigo porque en el fondo uno sabe que es un depredador Sí, pues incluso eso yo lo empecé a utilizar, se lo devolvía porque al principio obviamente para ganar la confianza de un tipo de estos es muy complejo Garavito era un tipo que me hablaba ciertas cosas por teléfono y cuando ya íbamos a llegar como a los puntos más importantes de investigación, cortaba me decía no, ya no quiero hablar más, estoy cansado, me quiero dormir siempre dejaba en punta entonces cuando me empezó a hacer todas esas preguntas personales lo que yo hice fue, listo, vamos a darle confianza pues empecé a entrar a darle esa confianza y a demostrarle que yo no le tenía miedo y que tampoco tenía, digamos, como se dice coloquialmente tapados personales me abrí, le dije listo, le muestro las cartas y él empezó a mostrar también las de él entonces fue muy interesante ese proceso porque empecé a ver un Garavito muy distinto al que precisamente como todos, todos se imaginan que siempre es la bestia, monstruoso y no, empecé a ver un tipo, como tú muy bien lo dices, un paisa que echaba cuentos que hablaba cosas de su historia, de sus trabajos, de sus viajes y poco a poco me fui adentrando ya como en ese tipo manipulador en ese tipo que muchas personalidades a veces uno encontraba un Garavito desvalido, enfermo, tosía pero cinco minutos después si se hacía una pregunta, una palabra maldicha salía el monstruo a relucir y se le quitaba la tos, se le quitaba el cansancio se le quitaba todo entonces con Garavito me preguntaba muchas cosas y más cuando yo lo sentía como muy alterado lo que yo hacía en vez de confrontarlo, yo me agachaba, me bajaba entonces no, es que en el trabajo tengo una chica que me gusta y no me pone cuidado y empecé como a manejarle esa parte, entonces como así, cuénteme yo le empezaba a contar, empezaba a ganarlo, a traerlo y terminaba otra vez reivindicando porque muchas veces tenía como molestias con Rafael pero no quería confrontarlo nunca, me confrontaba siempre a mí y siempre me hacía los reclamos a mí entonces yo decía, venga sí, pero tranquilo, estamos hablando Rafa a veces es imprudente, no le ponga cuidado, no sé qué y al otro día volvíamos y tratábamos otra vez de sacarle todo entonces el proceso con él fue muy duro también porque las entrevistas eran todo el día con él en la cárcel y en la noche llamaba a hacer los reclamos entonces eran procesos muy fuertes dentro de Valledupar pero también cuando nos llegaba aquí a Bogotá también era 24-7 estando con él hablando por teléfono Kevin, y más allá digamos que de esa confianza que usted pudo generar con ese personaje de esos cambios de humor que ya nos estaba comentando ¿qué otros detalles le sorprendieron quizás en las confesiones que él hizo delante de ustedes? Yo me acuerdo unos momentos específicos que me llamaron mucho la atención fue una llamada cuando le diagnosticaron el cáncer él me llama, él siempre saluda muy eufórico, muy fuerte ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿cómo está? no sé qué y le digo, bien, bien, ¿cómo va? venga, ya salió del hospital, sí y dice, sí, no tengo cáncer y se pone a llorar pero sentí un llanto agravito le aprendí como a entender mucho cuando estaba impostado o cuando empezaba a hacer tipo de sonidos como para convencerlo o no pero esa vez lo vi muy genuino y trataba como de hablarme y no podía entonces yo le decía a Rafa como ser humano tiene muchas cosas que decirle yo quería decirle, bueno, la revancha de la vida, el karma, la justicia divina pero preferí callar y empezar a entender mucho más y empezar también a tomar una posición pues también responsable frente a la investigación que estábamos llevando y eso tensiona también yo leí la noticia de él de la muerte de quien fue como la figura de su hijo fue un niño que él convivió con una señora y esa señora tenía ya un hijo y él demostrado por la fiscalía y todo nunca lo tocó, nunca le faltó al respeto y él siempre veía con mucho amor a ese niño y siempre en la entrevista se refería a él con mucho amor cuando yo salgo de esa entrevista él me dice, venga, ayúdenme a buscarlo y yo me voy a la tarea de buscarlo y me encuentro que lo habían asesinado en el 2017 en Cúcuta en Cúcuta le dispararon, fue un homicidio bastante cruel y yo lo llamo y le cuento y también vi un garabito bastante adolorido bastante también reflexivo me decía, ahora sí logro entender mucho más y yo traté de irme y le digo, ¿qué entiende? ¿qué entiende? y ya guardó silencio y me dice, no, que bien, yo me entiendo ya sé un poco más de la dimensión de lo que yo cometí entonces eran cosas que se daban con él que quizás, pues muchas cosas que el país no sabía y que tenemos que empezar a tener un poco más de sensibilidad no de justificarlo, sino esa sensibilidad de empezar a entender estos tipos cómo viven, cómo piensan, cómo actúan y pues bueno, todo lo poníamos siempre a consideración de los perfiladores que nos acompañaban, que estaba Belisario Balbuena, Franklin Escobar, varios psiquiatras forenses que nos apoyaron y también pues el acompañamiento en varias sesiones de Juan Guillermo Mercado un gran periodista que también estuvo con nosotros en todas las entrevistas y miren, de todas esas entrevistas salieron libros como este tras la sombra de Garavito que hace parte de Testigo de Directo Editorial que ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería del país así que muy recomendado porque aquí van a encontrar toda esa información que nos está compartiendo hoy Rafael y Kevin sobre la entrevista que le realizaron a Luis Alfredo Garavito pero ustedes continúen ahí que ya regresamos con más detalles de esta entrevista exclusiva que ellos le realizaron a Luis Alfredo Garavito Continuamos esta noche más allá hablando de un caso realmente terrible alguien que se ha convertido en una estrella negra no deberían ser estrellas así le llaman en inglés, Black Star aquellos criminales que se vuelven de la noche a la mañana casi farándula cuando no lo deberían ser son el ejemplo de lo que nunca debería existir de lo que nunca debería pasar en una sociedad eso está claro y lo decimos aquí más allá esto nunca debió pasar, nunca debió haber existido un Garavito pero como existe tenemos que contarles qué pasó para que nunca se vuelva a repetir si a ustedes les gusta más allá pueden buscar también el canal de podcast también tenemos un canal de YouTube de podcast se llama Los Audios de Cruz Escribente se escribe ahí Los Audios de Cruz Escribente y ahí encuentra también del monstruo de Monserrate del monstruo de los Andes se encuentra un montón para que lo escuchen ahora vean cómo fue capturada la bestia a finales de 1997 los ciudadanos de Pereira quedaron horrorizados luego de que se descubrieran los restos óseos de tres niños en una colina en las afueras del municipio de Dos Quebradas las primeras versiones sobre este crimen apuntaban a que estos menores habían sido víctimas de un rito satánico tras una inspección en la zona en búsqueda de pruebas las autoridades encontraron una nota con la dirección de la novia de un hombre identificado como Luis Alfredo Garabito Cubillos al registrar la vivienda encontraron varias bolsas con sus pertenencias entre ellas imágenes de niños pequeños el diario en el que describía cada uno de sus crímenes y desapariciones de menores enseguida las autoridades iniciaron un operativo para capturarlo agentes del DAS y el CTI lo persiguieron por todo el país sin embargo Garabito se movía frecuentemente de lugar y ya había asumido una nueva identidad Bonifacio Morera Liscano al final Garabito fue capturado el 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio después de ser identificado por un testigo que lo vio entrar entre un potrero acompañado de un menor de edad acorralado el asesino se derrumbó y confesó todo ante las cámaras en 2001 Garabito confesó haber cometido los asesinatos de los que se le acusaba el 31 de julio de 2002 fue condenado a 1853 años de prisión por 67 homicidios cometidos en todo el país su caso sigue siendo uno de los más emblemáticos y trágicos de la historia criminal colombiana ¿Qué se oculta tras la mente de este terrible criminal? Lo analizamos aquí en Más Allá Bonifacio un sacerdote un indigente esas eran las múltiples personalidades que tenía este personaje la bestia Rafael ¿les habló de esto dentro de la entrevista? ¿de cómo hacía para camuflarse y llamar la atención de esos niños? Sí aquí en Bogotá por ejemplo en el Parque Santander que queda al lado del edificio de Avianca ahí se hacía pasar por Culebrero algo que nos llamó mucho la atención y ven que yo sí quiero que no se pase el tiempo porque tienes toda la razón cuando hablas de las Black Stars de las estrellas negras no hay nada en nuestros libros que trate de reflejar ni una palabra eso de Garavito porque nos comprometimos con Kevin y dijimos esto no puede ser no vamos a hacer unos libros una biografía de nadie ni hacerlo ver más grande cuando sabemos que es un asesino en serie nos llamó muchísimo la atención porque la primera vez claro después nos contó muchas más cosas pero la vez que fuimos en febrero del 2020 sin cámaras a hablar con él él nos contaba que se hacía pasar como por minusvalido como que tenía las manos así entonces nos estaba contando y le dijimos ¿por qué no te paras y nos muestras como hacías? pues el tipo se para y comienza a actuar así y esto se le comienza a temblar mejor dicho yo miraba a Kevin y mirábamos así yo decía Dios mío este tipo es un actor pero total no era como cuando tú ves a alguien no este sí era un tipo y caminaba y trataba de caminar así y nos decía que siempre la mano izquierda tenía como un bastón pero ahí no lo tenía pero él nos contaba yo ese día aparte de otras cosas que nos dijo yo salí como yo dije este tipo es este tipo es absolutamente singular y miro una de las cosas y es y qué tal que hubiera hecho cosas buenas con todo eso que él tenía ¿cierto? pero bueno eligió ser una estrella negra Kevin y dentro de eso también digamos que de alguna manera en algún momento en algún punto de todas esas conversaciones que tuviste con él te sentiste quizás envuelto engañado podías detectar alguna de esas personalidades que él utilizaba para engañar a esos niños y que quizás ese mismo modus operandi lo utilizaba contigo sí pues digamos que en las llamadas Garavito no era no trataba tanto de convencerme sino teníamos un Garavito mucho más tranquilo un Garavito que me contaba mucho más incluso lo que se le preguntaba pero en las entrevistas cuando ya estábamos con cámaras sí sí había un Garavito agresivo yo creo que yo le comentaba hablábamos anoche con Juan Guillermo Mercado nosotros estuvimos cuatro días con él y un jueves Juan lo entrevistaba en la mañana yo en la tarde y en la mañana terminó como molesto con Juan y ya en la tarde cuando me tocaba a mí el tipo empezó a negarse a responder todo entonces empezó a darle vueltas a todo y yo dije no pues yo no yo no voy a seguir o sea yo no le voy a caer en el juego me quito el micrófono se lo paso a Juan y le digo termina de preguntar tú no tengo nada más que preguntar y entonces me dice pero por qué digo no porque usted no quiere responder y me doy la espalda y cuando me doy la espalda él se levanta y se me viene de frente y me dice usted y yo vamos a tener un problema usted es un torturador y no sé qué y Rafael también y empieza a confrontarnos y mira que el rostro le cambió totalmente porque ya para esa época el cáncer ya estaba también muy bien avanzado y el tipo nos mira me mira con un odio y esto se les encajó y me miraba fijo a los ojos y Juan trataba como de calmar los ánimos empezó como cálmese que le va a dar algo no no me importa y no sé qué tanto así que entró la guardia y me tocó salirme a mí para que él se calmara y yo creo que en ese momento siempre se iba a sentir una presión con la mirada de él empezó como a intimidarme y cuando lo sacaron yo me acuerdo que a mí me colocaron los guardias del impec en una esquina y me sentaron ahí y ellos hicieron como al frente para que el tipo no y me dijo hasta luego que yo no le quise responder y se me devolvió y cuando se devolvió yo pues me levanté de la silla y se quedó mirándome fijo a los ojos y la verdad pues digamos que es un tipo que mide unos 65 ya tiene una edad muy avanzada que pues físicamente no puede hacer mucho pero su mirada ahí entendí de pronto que sentían esos niños cuando los miraba con ese odio cuando los miraba fijamente Garavito tiene una mirada que en serio tú sientes que que asusta como una daga que te penetra hasta lo más íntimo el ser el alma te asusta es un tipo que se encarna en esa mirada entonces para mí fue impresionante verlo así la verdad no pensé que nunca lo fuéramos a desencajar porque él es muy inteligente frente a la cámara es un tipo que trata de manejarse lo que más puede pero ese día sí no lo logró no lo logró y vimos la cara de lo que ya públicamente se conoce impresionante eso y más detalles de cómo vive Garavito ahora Kevin es verdad que va a salir no es verdad esto esos detalles los vamos a ver en nuestro próximo bloque recuerden ustedes que pueden enviar todos sus comentarios y preguntas a través del numeral de hoy que es la bestia más allá la bestia más allá y pueden comentar en twitter y nosotros ya regresamos continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de Luis Alfredo Garavito Cubillos recuerdo que hace algunos años llegó un mensaje con el teléfono del abogado de Garavito y me pedían que hablara con él luego de haber escrito el libro de los monstruos en Colombia si existe y recuerdo que en ese momento dije no quiero confrontarlo creo que ya la historia se había contado sé que hay muchas más cosas por contar y hoy me siento feliz porque estoy con dos grandes periodistas que han hecho esto y que han sacado también dos libros espectaculares que les recomendamos para que ustedes puedan complementar esa historia saber qué pasó y hoy abrimos entonces esas ventanas esas ventanas a eso tan macabro y tan oscuro y vuelvo a decir no es mirar con morbo es mirar para aprender para que no vuelva a suceder ¿qué hace hoy Garavito? observen la siguiente nota El caso de Luis Alfredo Garavito se ha transformado en uno de los más dolorosos de la historia de Colombia En noviembre de 2022 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC solicitó la libertad de Garavito ante un juez de ejecución de penas en Valledupar sin embargo el beneficio fue negado porque el abusador no cumplió con todos los términos de su condena uno de ellos indemnizar a las víctimas por lo tanto Garavito sigue en prisión En abril de 2023 un grupo de imágenes de Garavito fueron publicadas en medios de comunicación en las que se muestra su demacrada apariencia y su estado de salud ya que padece de un cáncer de ojo y leucemia Las fotografías fueron capturadas por Rafael Poveda y Kevin Pinzón quienes lograron conversar con el asesino en la cárcel La Tramacúa en Valledupar A pesar de su estado de salud Garavito se mostró lúcido y coherente en la entrevista aunque a veces se ponía furioso por las preguntas que se le hacían Garavito trató de escudarse en la Biblia y en Dios para mostrar supuestos cambios en su vida y tratar de confundir a los periodistas En las imágenes publicadas por testigo directo se puede apreciar la verruga cancerígena en el ojo izquierdo de Garavito que amenaza con propagarse por el resto de su cuerpo Obeda afirma que nunca supo por qué el asesino accedió a darle la entrevista a él durante 20 horas y no a otros cientos de periodistas que también lo buscaron ¿Cómo vive en la actualidad Garavito? Se lo contamos aquí en Más Allá Continuamos aquí en Más Allá y yo creo que una de las preguntas que nos hemos hecho durante todo este programa y que quizás ustedes como televidentes también se hacen es ¿Qué pasa actualmente con Garavito? Uno ¿Cómo vive? ¿Cómo es su entorno ahí dentro de la cárcel aislado? Pero sobre todo Kevin ¿Es verdad? ¿Es mentira que Garavito puede salir libre? Bueno nosotros estuvimos hablando con Francisco Bernate es un abogado que tiene muy bien el panorama muy claro y él nos dice que desde el 2018 dado las rebajas y todos los beneficios a los cuales se acogió Garavito y también la reducción por buena conducta por el sistema penal les da mucho también mucho descuento por las venas espirituales lo evangélico Garavito puede salir desde el 2018 él no ha querido hacer efectiva su libertad pero ya dice que por constitución ya él tiene que salir cuando se cumplan 24 años que se cumplen este año a finales de este año ya ahí sí tendríamos que entrar a mirar su abogado que si le va a pelear la libertad o no si él está interesado o no en salir pues que hasta el momento pues para nadie es un secreto que él ha dicho que no está interesado en la libertad ¿Cómo vive Garavito? Garavito está en el patio 6 atención especial de la cárcel La Tramacuja en Valle del Par tiene la última celda es un pasillo de aproximadamente 20 celdas tiene la última tiene una reja de seguridad apartado de los apartados pero nos llamaba mucho la atención que nosotros cuando estábamos en el auditorio sabíamos cuando ya los sacaban porque la cárcel entraba en un bullicio increíble se se quitaban todos los presos la guardia incluso guardianes que no podían estar ahí en los pasillos tenía que desocupar todo cerrar todo no podían estar los funcionarios nadie se desocupa toda la cárcel para hacer el traslado de Garavito hasta el sitio donde lo entrevistábamos y empezaba la garavilla empezaban los gritos los insultos entonces ya sabíamos que ahí venía entonces nos llamaba mucho la atención a Rafa y a mí la seguridad que tiene la verdad tiene que tener un sistema de 4 o 5 hombres que lo custodian para poderlo trasladar no es tan fácil el traslado de Garavito por los pasillos dentro de la cárcel claro temiendo que de pronto algún otro interno pueda atentar contra él si incluso la guardia creo que todos los días también rota alguien diferente lo saca nunca es como que hoy tú tienes la orden de sacarlo no como que ahí mismo mientras ahí están va a fulano y saca a Garavito y el tema médico como es perdóname y no es preferencia realmente como que el INPEC tiene preferencia la verdad que ellos hacen esa es parte de su trabajo no solamente proteger a Garavito proteger a todos los internos en lo que puedan hacerlo cuando nosotros lo entrevistamos yo estuve con él cinco días seguidos y con Kevin después estuvo Kevin con Juan Guillermo Mercado y lo elegimos así ¿por qué? porque tú te vas cargando demasiado es demasiado ¿si me entiendes? yo dije no sigue tú sácalo otras cosas habla de otras cosas porque tú ya te cargas demasiado él estaba ahí en la enfermería lo llevaban y lo trasladaban él nos contaba que cuando lo trasladaron a la cárcel de la Tramacuba esa cárcel se iba a caer la gente gritaba como como esos hinchas de las barras bravas que se cogen así la gente gritaba asesinos groserías y este pobre bueno yo digo pobre tipo un tipo que llega ahí y toda la cárcel sentía toda esa energía de cuando lo estaban recibiendo sabían que él estaba llegando le enviaban estiércol le mandaban orines mejor dicho cuando nos contaba todo eso bueno fue su recibimiento obviamente que tenía que suceder así yo quisiera hacer una pregunta ya que estamos terminando el programa Garavito es un psicópata o parece ser un psicópata no se han hecho unos estudios que digan si lo es pero evidentemente lo parece y los psicópatas según la mayoría no sienten empatía y no sienten culpa por eso son tan letales usted piensa que aparte de todo lo que él escenifica porque es un actor llevando la biblia en la mano haciendo reverencias pidiendo perdón llorando porque llora también porque es un actor llora él realmente siente culpa o todavía siente placer por lo que hizo no yo creo que siempre nos dice que no siente placer y todo eso o sea aquí hay un Garavito que obviamente ha querido hacernos creer o mostrarnos de que él es una persona arrepentida de que es una persona que Dios ha perdonado tiene su biblia constantemente y habla de la biblia y si me entiendes yo lo psiquiátrico no lo entiendo yo lo único que puedo hablar es lo que vivimos nosotros entrevistando a Garavito y viendo una persona que quiere mostrar como que quiere limpiar su imagen una imagen absolutamente imposible de limpiar pero es una persona que no a él no le gusta que hablen mal de él a él no le gusta que le digan la bestia y uno de los libros es el reflejo de la bestia pues no de estar feliz pero esa es la verdad pero yo no sé yo es que tampoco como dijimos yo no soy ni Dios ni juez pero al mismo tiempo mi percepción es que también esa es como una fachada que él quiere mostrar Kevin y el tema médico lo preguntaba hace un rato ¿cómo es la atención que le brindan a Garavito teniendo en cuenta pues estas enfermedades que ya lo aquejan? bueno pues como la que requiere como cualquier otro privado de la libertad no hay una preferencia simplemente tiene un cáncer Garavito por esa amenaza constante que tiene obviamente tiene muchos enemigos casi todo el país está en contra de él se niega mucho a salir a la clínica no tiene un tratamiento de quimioterapia constante entonces por eso mismo el cáncer le ha avanzado bastante es un tipo que se niega a salir de su celda es un tipo muy fuerte mentalmente nos impresionaba habían días que bajaba muy lento venía muy cansado pero siempre estaba erguido siempre su mirada estaba fija su voz siempre estaba con fuerza entonces es un tipo que mentalmente está fuerte un tipo que se mantiene fuerte pero es un tipo que recibe pues la atención clínica médica como cualquier otro privado de la libertad claro que ha tenido constantes salidas últimamente el año pasado tuvo como dos salidas tres salidas yo estuve en Valle de Upar para esos días pendiente pues de la situación clínica pues en cuanto a la investigación que estamos llevando entonces tuve la oportunidad de hablar con él y me decía que se sentía muy mal y ya por fuerza mayor ya le dijeron no, ya no lo podemos dejar aquí en la celda tenemos que sacarlo quiera o no es nuestra responsabilidad porque pues hay obviamente una responsabilidad por parte del INPEC de lo que le pasa a él bueno llegamos al final de más allá Johanna fue un programa bastante intenso muchas gracias a nuestros invitados ¿qué le parece a usted? Sí Esteban bastante impresionante de verdad que es de admirar que hayan pasado tanto tiempo hablando con este personaje interactuando con él tratando de entenderlo que quizás es lo más complejo dentro de este tipo de investigaciones que ustedes realizan Esteban dentro de esas investigaciones se pueden también resaltar los libros que ellos escribieron de testigo directo editorial que es este tras la sombra de Garavito y el reflejo de la bestia lo pueden encontrar en cualquier librería del país muchas gracias Rafael por estar aquí Kevin muchas gracias por contarnos todos esos detalles acerca de Garavito Gracias me encantó estar acá para que sigamos siendo invitados por supuesto bienvenidos siempre bienvenidos siempre Rafael a ustedes a ustedes que están allí gracias Kevin ¿dónde lo pueden buscar usted en redes sociales? bueno me aparezco como Kevin10 el número 10 pinzón en tiktok en instagram por ahí cualquier duda sobre el libro tras la sombra o el reflejo de la bestia ahí nos pueden escribir no le pregunto a Rafael porque es obvio yo no tengo nada lo sabía ustedes que están allá solo quiero decirles dos cosas uno aquí nosotros abrimos la puerta del misterio esta vez uno de los misterios más grandes de toda la historia yo creo que el más grande la mente humana la capacidad que tenemos los seres humanos de ser buenos o de ser malos hoy hemos visto una especie de espejo porque ahí nos hemos reflejado y también les quiero decir a ustedes una cosa cuiden siempre a las personas que aman estén siempre con ellos no los abandonen estén cerca de quienes necesitan ayuda porque tal vez mañana no sabemos si estén ahí y siempre tenemos que dar mucho amor nos vemos dentro ocho días y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá José Gregorio Hernández el médico de los pobres dice que opera que llega donde la gente que está enferma y les hace cirugías espirituales otros dicen que lo ven caminando en los hospitales habla con los enfermos y luego les ocurren milagros la iglesia católica ya asegura que uno de esos milagros fue real observen estas imágenes estamos observando la beatificación de José Gregorio Hernández el primer beato venezolano durante muchos años los sacerdotes decían que José Gregorio era incluso casi igual que la brujería un santo popular ahora hace parte casi ya del panteón y el mismo papa Francisco lo considera un embajador de la iglesia católica cirugías espirituales a usted se le ha parecido observe este capítulo hasta el final donde vamos a presentarles imágenes y testimonios increíbles solo aquí en más allá alejandro bernal debo decirles que el programa de hoy es un programa que ustedes nos han pedido durante mucho tiempo y me han escrito quiero que hablen de José Gregorio Hernández realmente yo quiero decirles algo antes de comenzar esto es uno de los temas más oeste es uno de los temas más asombrosos a los que me he acercado hace unos años recuerdo una señora que vive aquí en Colombia en un pueblo que se llama Purificación Tolima un saludo grandísimo a toda la gente del Tolima del Huila y ella se me acercó y me visitó porque yo estaba allí me quedé en un hotel y me dijo yo le digo le tengo que contar algo paranormal a mí me curó un espíritu y yo cuénteme me curó el espíritu de José Gregorio Hernández vino por la noche me hizo una operación yo me desperté y al otro día tenía algodones alguien me puso algodones y luego estaba curada yo pensé serán los hijos que le pusieron esos algodones o será algún familiar no tengo ni idea tal vez así lo hicieron lo cierto es que ella le tenía una fe inmensa y decía que a veces lo veía y que veía su sombra caminar el programa esta noche va a hablar de ese misterio del misterio de José Gregorio Hernández que ya para el Vaticano si es milagroso en el caso de una niña a la que le pegaron un tiro en la cabeza y que la daban por desahuciada ya se iba a morir un vegetal y de repente se levantó y habló y hoy en día está bien y dijo vino José Gregorio a visitarme en el hospital y para hablar de ese tema estamos con Joana aquí listos en más allá Don Esteban estamos aquí listos con unos invitados muy especiales a mí este tema me toca de manera muy personal porque tengo que decir que desde muy pequeña he conocido historias sobre todo en mi familia relacionadas con la creencia a José Gregorio Hernández entonces siempre he tenido esa curiosidad por qué pasa con esa figura por qué la gente de alguna manera crea sus cultos alrededor de estas personas pero como usted decía también esas cosas tan inexplicables de que la gente diga viene y me cura yo me acuerdo que mi abuela era súper creyente José Gregorio y ella siempre decía que el hermano la visitaba y ella sentía cuando le aplicaba inyecciones y al otro día ella se sentía mejor entonces esta historia para mí es muy cercana por eso en particular vamos a ver vamos a ver ustedes lo van a ver un testimonio brutal de un médico venezolano que grabó en el hospital en el momento como una enferma decía vino un tipo se me acercó y me curó pero lo hicieron en urgencias cuando la enferma estaba ya muy mal la iban a operar y lo van a ver más adelante y ella dice lo vi vino aquí pero bueno tenemos más invitados alguien que también sube el rating alguien que ustedes esperan todo el tiempo que tiene un canal que se llama Mandragola Misterios en Youtube vayan y búsquenlo el señor Alejandro Hernández Alejandro buenas noches buenas noches Esteban un saludo para ti para Joana para Jarli para mí siempre es un honor estar aquí en Más Allá y hoy hablando de una de las figuras fundamentales dentro del panteón de los santos populares aquí en Suramérica los milagros los portentos hechos por José Gregorio Hernández realmente han desatado ríos de tinta muchas crónicas muchos testimonios muy personales muy impactantes pero también es importante dejar claro algo y es que no solamente es una figura importante dentro de la fe sino dentro de la ciencia José Gregorio Hernández era un científico brillante y muchos de esos detalles los estaremos analizando esta noche aquí en Más Allá y les vamos a hablar también de algo que no se ha hablado casi nunca José Gregorio Hernández aparte de que llevó el microscopio a Venezuela estudió con los de alguna manera los estudiantes los sucesores de Luis Paster en Francia fue hasta Francia y en París estudió con ellos aparte de eso escribió unos textos muy extraños en donde decía que un ser de luz le hablaba y que le mostraba el futuro hoy van a conocer las supuestas profecías de José Gregorio Hernández y para hablar de eso también estamos con otra persona que siempre busquen ustedes Yarley García Yarley gracias por estar acá Esteban, Johanna bueno muy chévere estar acá con todos ustedes es una historia maravillosa de alguien latino que beatifican pero un beato humanista y laico que además tiene unas visiones bien interesantes me parece una figura muy enigmática muy misteriosa y bueno va a ser un placer analizarla con ustedes si ustedes son de alguna manera devotos síganos síganos acá y escriban con el numeral de esta noche que está aquí si les ha pasado algún caso cuéntenos y si quieren participar en el programa en algún momento ahí nos escriben y después los buscamos para que nos den su testimonio bienvenidos a Más Allá conozcan a José Gregorio Hernández José Gregorio Hernández el médico de los pobres el capo de la corte médica espiritual una deidad un espíritu sanador un venerable un beato una entidad capaz de realizar cirugías y operaciones espirituales y curar personas mientras duermen un culto que se ha extendido a toda Latinoamérica y que se ve retratado en imágenes como esta gigantesca estatua emplazada en Venezuela presencias que son buscadas por fieles que aseguran haber experimentado curaciones milagrosas como el testimonio de Alexander Hernández quien afirma haber entrado en contacto con su espíritu mientras sufría una penosa enfermedad el milagro en sí fue el 5 de octubre que es cuando yo siento la presencia de él en el cuarto donde yo estoy dios mío si tú me vas a llevar llévame pero quítame este dolor José Gregorio Hernández monta tus manos sobre mí ya es hora ya no aguanto más ya es demasiado el dolor es demasiado fuerte me dan una pastilla y yo me acuesto a dormir cuando me acuesto a dormir yo en el mismo sueño era como especie de una pesadilla pero si veía que pasaba alguien en el cuarto y regresaba y así estaba y yo veía que pasaba pero lo veía y no podía hablar nada al margen de las creencias populares Hernández fue beatificado por el Vaticano el viernes 30 de abril de 2021 en Venezuela desde donde irradia con su fe al mundo entero ¿Quién fue José Gregorio Hernández? ¿Cómo aparece? ¿Cuáles son sus extrañas profecías? En Más Allá abrimos la puerta del misterio José Gregorio Hernández el primer beato venezolano Yarle y ahora vamos aquí fuera de cámaras que se demoraron mucho en beatificar a José Gregorio Hernández y es también porque su figura a pesar de estar relacionada con la ciencia porque era médico como nos decía antes Alejandro con los milagros por eso pues obviamente lleva un proceso dentro del Vaticano para lograr ser beato también tiene una relación muy estrecha con todo el tema del espiritismo y de la brujería que conocemos viene desde Venezuela ¿Cómo es esa relación y esa mística esa mezcla tan particular que hay ahí y en todos esos ámbitos? Claro hay dos cosas ahí la primera es que cuando uno ve beatos y santos generalmente uno ve gente que militó en la iglesia que se apartó para el servicio de la iglesia curas monjas y pues este señor era un un humanista pues además era un científico pero era un tipo muy humanista que hizo mucha obra social que si uno lo ve le gustaba el baile le gustaba la juerga o sea un latino en todo el sentido de la palabra entonces también rayado un poco y lo otro es que durante muchísimo tiempo antes de que se hiciera por ejemplo en algunos conventos y que esta digamos estos encuentros con José Gregorio los administraran algunas monjitas pues lo habían hecho médiums brujos que tenían sus lugares específicos y la gente iba y acudía por 20 mil 30 mil o menos dinero en su época para ser operados por San Gregorio y esto pues será tomado por la iglesia católica como brujería de hecho el milagro el primer milagro que le ha certificado la iglesia que es el que nos estaba contando Esteban de Yatsuri Solórzano pues ya es algo que la iglesia tiene que decir es que desafía totalmente a la ciencia totalmente y ya como que ratifican esto y sacan una postura pero generalmente pues es por por esa delgada línea que hay entre ese milagro y las artes de la brujería un poco que la iglesia pues obviamente iba a ser reticente en beatificarlo Alejandro usted nos estaba al inicio haciendo un poco el resumen de quien era José Gregorio Hernández médico fue hasta París como nos dijo Esteban a prepararse pero además el tipo regresa a su país natal a trabajar precisamente por los más necesitados y por eso es que se le menciona como el médico de los pobres que más hay que decir de la historia de José Gregorio Hernández tenía una impresionante vocación de servicio hacia las personas más necesitadas hacia las personas de condición más humilde José Gregorio Hernández es conocido por haber fundado la primer cátedra de bacteriología de toda América estamos hablando de un hito científico muy importante en nuestro continente un hombre pionero a comienzos del siglo XX en los estudios de microbiología estuvo a la par de algunos de los discípulos de Luis Paster y de algunos de los más importantes científicos de Europa en aquel entonces un hombre muy avanzado un hombre no solamente con una fe muy férrea como nos describía Jarly sino realmente con un conocimiento científico excepcional así es pero a mí lo que me parece sorprendente del caso de José Gregorio Hernández es que tiene unas manifestaciones espirituales sobrenaturales que están como al límite de la realidad que no pasan actualmente con otros santos católicos y son por ejemplo que se aparece que camina entre los pasillos de las clínicas de los hospitales en algunos casos y que interactúa con los enfermos les habla directamente incluso hay gente que dice que les pone las inyecciones que los conforta que les toca la cabeza que les toma con los termómetros la temperatura y le dice cómo está y después llegan los enfermeros las enfermeras los médicos y dicen usted se mejoró muy rápido ¿qué pasó? no vino el doctor de bigotico vino el doctor Hernández pero aquí no hay ningún doctor Hernández y otra de las manifestaciones son las cirugías espirituales la gente se acuesta después de un rezo le coloca agua como se le pone a José Gregorio Hernández y cuando se levanta y mira dónde tenía el dolor encuentra a veces gasa encuentra a veces puntos encuentra a veces manchado como si les hubieran colocado una especie de antiséptico y se creen curados o están curados es sorprendente ya vamos a hablar de eso con Yale y con Alejandro observen más sobre la vida de José Gregorio Hernández la historia de José Gregorio Hernández comenzó en 1864 en Isnotú Venezuela donde nació en medio de una familia culta y acomodada durante su vida se destacó como científico médico y escritor graduado en medicina por la Universidad Central de Caracas decidió regresar a su pueblo natal para atender a pacientes de bajos recursos lidiando con enfermedades como la tuberculosis y el paludismo estudió en París viajó por el mundo e intentó ordenarse sacerdote sin embargo debido a problemas de salud regresó a Venezuela donde continuó su trabajo por los más necesitados hasta que falleció el 29 de junio de 1919 atropellado por un automóvil en Caracas a partir de entonces su espíritu comenzó a manifestarse en hospitales donde muchos enfermos afirmaban verlo imponiendo sus manos y curando milagros como el sucedido en 2017 cuando Yasuri Solorzano Ortega de 10 años recibió un disparo de escopeta en la cabeza y sobrevivió sin ninguna secuela todos los médicos que a la vía no me daban ninguna esperanza lo que decían es que el niño se moría que el niño se moría dentro de los pacientes de los gobernantes la tocó de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza y me dijo a ella no voy a operar la voy a jugar a suito porque vengo a mí me mandó Dios para acá para que viste en la operación un milagro aprobado por el Vaticano luego de años de investigación existe José Gregorio Hernández como se manifiesta su espíritu lo analizamos aquí en más allá bueno en la nota que ustedes veían anteriormente está el testimonio de la madre de esta niña Yasuri que fue el caso por el cual beatificaron a José Gregorio Hernández Alejandro ella ahí explicaba que él se le había había sentido la presencia pero que además él le había hablado y le había dicho que no se preocupara porque su hija a su hija él la iba a operar no le iban a operar los médicos para este testimonio obviamente es mucho más largo para contextualizarlos un poco la señora la señora dice que cuando a la niña le disparan ella inmediatamente lo que hace es orarle a San Gregorio Hernández y pedirle que salve a su hija porque los médicos le dijeron su hija no tiene ninguna esperanza no tiene salvación su hija si de pronto sobrevive va a quedar inválida con muchísimas dificultades y la mamá lo que hace porque cree precisamente en este señor es encomendarle la salud de su hija a José Gregorio Hernández justo en el momento en que van a realizar la operación ella dice que lo ve que lo ve él le habla y ella empieza a confiar precisamente en que él va a curar a su hija ya Esteban nos hablaba de cómo se presenta cuáles son digamos que esos rituales o esas manifestaciones mejor de José Gregorio Hernández bueno sobre lo que tú comentas Joana hay un estudio muy interesante de Angélica González José Fino al de la Universidad de Zulia ellos realizaron un estudio sobre la cantidad de cultos que se realizan sobre José Gregorio Hernández en el estado de Trujillo en Venezuela y pudieron establecer como aproximadamente más del 50% al menos de los creyentes en esta zona de la hermana República Venezolana son mujeres es un culto principalmente femenino en este país y dentro de los rituales que se hacen para invocar esta figura sanadora estarían colocar un vaso de agua debajo de la cama realizar novenas ofrecerle pagamento ir hasta los lugares donde realmente se le rinde culto a esta figura ofrecerle algo a cambio de ser sanado sobre todo invocar con mucha fe su figura y finalmente dentro del sincretismo que se ha generado alrededor de José Gregorio Hernández médiums quienes recomiendan a través de diversos rezos de diversos rituales poder hacer una serie de estos para que la figura realmente beata de José Gregorio Hernández se aparezca en el lecho de personas que tienen desde una enfermedad terminal hasta incluso para poder resolver temas del corazón José Gregorio Hernández parece que sirve para todos estos detalles y hay muchas personas que tienen fe en esta figura es bien interesante esto porque no solo se manifiesta de la manera que decía Alejandro a través de ese ritual tan específico porque le piden a la gente que tenga su vaso de agua las tijeras el algodón que estén vestidos de blanco por ejemplo sino que como escuchamos a la mamá de esta niña de repente siente que este personaje le habla claro es ahí donde uno puede pensar ¿es José Gregorio Hernández un fenómeno un fenómeno sociológico? porque es las personas como concentran su energía digamos sus peticiones en un momento y como como que se conectan con algo y definitivamente eso les pasa será de pronto una autosugestión yo me pregunto mucho eso salvo por dos cosas Johanna Esteban y Alejo y es primero estos testimonios donde la gente dice es que yo puse alcohol y ese alcohol se convirtió en aceite o sea creo que todos estamos de acuerdo que si uno pone alcohol y lo deja ahí quietico se evapora ¿no? o sea pero que se conviertan y se volvió aceitoso y entonces ese aceite yo me lo apliqué y ese aceite me sanó y lo segundo cuando la gente dice es que hay gasas con sangre o goticas de sangre o pequeñas cicatrices y si me curé y viví 20 años más esas pruebas físicas me ponen a pensar un poco pero de resto yo pensaría que también la concentración de esa creencia social de que este era el médico de los pobres más o menos como cuando la gente va a rezarle a Leo Copp ¿no? y va a decir ay por favor dame plata pero digamos acá en un término más científico y en este tipo de cirugías psíquicas que también se ven en otros personajes casualmente de Latinoamérica y que son muy llamativas entonces uno se queda ahí pensando en esa línea entre lo desconocido o lo sociológico Esteban antes de ir a comerciales yo quisiera que Yarley nos explicara un poco la diferencia entre un beato y un santo porque la gente o uno suele pensar que son lo mismo pero digamos que la iglesia católica tiene unos procesos diferentes ¿cuál es esa diferencia? La cantidad de milagros que les comprueban o sea un beato es cuando entra digamos y una persona que ha llevado una vida digamos caminando con Dios y dentro del catolicismo de buenas obras le pueden comprobar un milagro entonces un milagro es cuando la iglesia como estábamos hablando detrás de cámaras manda unos investigadores esto es un proceso que se tarda años y años donde ellos pueden decir y afirmar que esto sí está en contra de la naturaleza que en la razón y en las leyes naturales ese acontecimiento no pudo haber sucedido que pasa también un poco con los exorcismos que la gente dice pero ¿por qué el padre no me hace un exorcismo? ¿por qué? porque ellos se cuidan mucho de que no tenga una explicación científica lo que está pasando ¿no? y ahora está esperando casualmente el señor José Gregorio que le bueno o él no más bien sus fieles y sus creyentes que haya un segundo milagro y con ese milagro este José Gregorio Hernández pasaría al santoral de la iglesia católica o sea ya no sólo como una persona digamos que tuvo algo excepcional unas virtudes sino ya como alguien apartado por Dios y que seguramente para los católicos ya pasaría oficialmente hacer un objeto de culto bueno señores nos vamos a comerciales después de comerciales quédense ahí porque vamos a ver unas imágenes increíbles vamos a ver imágenes de un supuesto milagro en vivo más adelante más adelante así que quédense ahí y también vamos a hablar de un extraño escrito que dejó José Gregorio diciendo que lo visitó un ser de luz y que ese ser de luz lo llevó a otro mundo a otra dimensión y le mostró cosas increíbles que podrían ser el futuro profecías de José Gregorio Hernández por ahora los dejamos con este libro de Calixta Editores aquí lo tienen Isabel o Las Rosas Isabel o Las Rosas una novela muy interesante de Bernardo Betancur Sierra que se la regalamos a Jarle y García y este otro libro que se llama Eduardo Toar Murcia cuando la culpa se apague cuando la culpa se apague y ya volvemos porque lo mejor viene después de comerciales es más allá ahorita le regalo otra cosa a Alejandro hay muchos testimonios alrededor de Latinoamérica sobre esta presencia de José Gregorio Hernández sobre sus milagros sobre sus curaciones y aquí tenemos uno que queremos que ustedes los televidentes y nuestros invitados escuchen porque es realmente sorprendente el video lo hace un médico que iba a operar a su paciente que estaba gravemente enferma y que sorprendentemente dejó de sentir dolores antes de entrar a cirugía aquí está la primera parte 18 de febrero del 2020 paciente Holiday Ruiz con diagnóstico de apendicitis aguda aquí están los exámenes de laboratorio el eco abdominal y el examen de orina completamente normal completamente normal la paciente está ingresando a quirófano y estando en quirófano antes de dormirla nos llaman de administración que la paciente le negaron la clave o sea después que le habían dado la clave le volvieron a echar la clave para atrás nosotros salimos de quirófano y esperábamos esperábamos afuera la paciente permaneció en la mesa operatoria y al rato la paciente sale de quirófano y nos narra lo siguiente yo estaba acostada y de repente se me apareció con una vacuna blanca una broma está azul encima un tapabocas sus gorros y se quita el tapabocas y me dice tú no tienes nada y el hijo me empezó a quitar todo lo que tenía todo lo que tenía me lo quitó y me dijo que me parara y me fuera para mi casa y no tenía nada y que te empezó a quitar los electrodos que te puso en la anestesión y cuando el señor se quitó el tapabocas descríbeme como era la cara del señor blanco negro ni tan alto ni tan bajito fíjense en lo que estamos viendo es un médico en un hospital está a punto de operar a una paciente que llega de emergencias nos muestra la historia los exámenes le han puesto los electrodos el anestesista está listo para dormirla está lista para entrar en cirugía y dice que de repente aparece otro médico con un tapabocas con un gorro muy bien vestido y le dice tranquila y le empieza a quitar todo le quita todo y luego se quita el tapabocas y ella dice tiene un bigote y el rostro es similar adivinen a quien ya vamos a ver la segunda parte cuando nos narra que es lo que vio se imaginan eso que es eso que es lo que se encuentra un espíritu un santo una entidad de donde surgen estas personas de donde surge esto o tal vez era un enfermero que llegó allá hizo esto que se parecía mucho a José Gregorio Hernández y ya lo confundió pues obviamente tenemos que tener todo punto de vista y podemos ser escépticos también pero observen lo que dice esta paciente grabada por el médico que la iba a operar y esa persona que se te apareció y te dijo eso ¿tú lo has visto anteriormente? no pero no lo has visto en alguna pintura en así en donde lo has visto yo lo tengo en mi casa en cerámica y como se llama ese señor José Gregorio Hernández o sea que se te apareció José Gregorio Hernández y te dijo que yo no tenía nada que me parara ahí bueno la paciente nosotros la examinamos nuevamente y la paciente no tiene dolor absoluto cuando tú ingresaste aquí a la clínica cuenta que era lo que tú sentías que no me podían ni siquiera tocar yo sentía como si me estaba reventando por dentro ¿qué no te podían tocar? el abdomen el abdomen yo sentía como si me estaba reventando por dentro el dolor en la pierna inmenso tenía ganas de vomitar mareo de cabeza y me sentía de todo y cuando saliste ahorita de quirófano caminando después que el señor José Gregorio Hernández te quitó todos los electrodos y te dijo que te levantara que tú no tenías nada ¿qué pasó con el dolor? yo me dio dolor para pararme yo me paré y todo tranquila y caminé hasta aquí afuera y todo tranquila sin dolor y sin nada ¿y ahorita tienes dolor? no no tienes dolor nosotros la examinamos y realmente no tiene dolor ella salió caminando por esta puerta nosotros estábamos parados aquí el anestesiólogo el cirujano ayudante y la instrumentista y ella vino de allá caminando del área quirúrgica y nosotros la encontramos aquí y ahí fue cuando le preguntamos que por qué te habías venido y ella nos narró lo que acabamos ahorita de documentar un testimonio impresionante que lo deja uno realmente pensando qué es lo que pasa Alejandro sé qué opina de este caso porque una cosa es que la señora esté sola y cuente que le pasó eso pero que esté el médico el cirujano el anestesiólogo que vean que la señora no se podía ni siquiera mover del dolor y de repente sale de la sala de cirugías le hacen unos exámenes dice que ya no tiene ningún tipo de dolor y que fue curada por una especie de espíritu que se le presentó sobrecogedor Johanna realmente un testimonio impactante la mujer en el estado emocional en el que se encuentra realmente se nota muy afectada se nota muy sorprendida no solamente ella sino el galeno que está siguiendo este procedimiento y este caso me hace recordar a uno que fue documentado hace unos años por parte de medios de comunicación en Venezuela Lía Fernández una mujer de 90 años que de acuerdo a su testimonio y al de su familia ha sido curada en dos oportunidades de un cáncer por parte de José Gregorio Hernández en primera instancia esta mujer se curó de un cáncer en 1999 tenía unos tumores en el hígado se le aparece esta figura mientras ella está durmiendo se le acerca luego los médicos le hacen exámenes se determina que estos tumores desaparecieron y 20 años después nuevamente esta mujer vuelve a desarrollar otro cáncer y nuevamente se vuelve a curar de forma milagrosa junto a ella y al de la paciente que estábamos observando testimonios sobrecogedores impactantes sobre personas que se curan de manera milagrosa Yarley es que sin duda también como que la fe mueve montañas eso es algo que todos decimos creamos o no es algo que no se puede explicar también en este caso específico que la sorprende a usted y se lo pregunto porque yo sé y aquí los televidentes también que ya la conocen usted es un poco escéptica quizás de estos casos pero realmente el testimonio y como le decía Alejandro que los médicos sean testigos de esto es lo que realmente lo pone a uno a pensar en el misterio que hay alrededor de esta figura claro hay cosas muy misteriosas que nunca nos podremos llegar a explicar quizás este señor pues era un gran tipo un gran científico pero además un tipo muy social muere y empieza su leyenda muere y empieza su gran legado es decir nunca habría sido un médico tan famoso si no tiene esta muerte tan lamentable estamos hablando detrás de cámaras que lamentablemente dos carros a lo sumo había en Venezuela uno de esos lo atropella y empieza su leyenda valdría la pena pensar si en una tierra como Venezuela o Latinoamérica que es tan dada a los santos y a todas estas creencias particulares que las tienen tan arraigadas y ponen tanto su fe ahí pues si eso no puede realmente influir en la mente de las personas o sea hay muchas cosas de la mente humana que nosotros no hemos llegado a escudriñar hay muchísimas cosas entonces una persona que piensa que este es un sanador que además de pronto viene socialmente de este digamos salir al médico de los pobres y si era una persona muy humilde quizás en su humildad puso su esperanza en esa leyenda y esa leyenda pues en su mente empezó a obrar ciertas cosas y de verdad que esto viene desde una cultura hindú muy antigua nosotros hemos recolectado centenares de historias de personas que a través de la meditación y todo esto logran curaciones antes de irnos a comerciales que ya nos vamos y después vamos a mostrarles las supuestas profecías lo que dejó escrito José Gregorio cuando vio un ser de luz que lo llevó a algún lugar en sus escritos quiero preguntarle a Yarley lo siguiente para muchos católicos en su momento sacerdotes católicos pastores protestantes e incluso para académicos serios José Gregorio Hernández era una manifestación espiritista de brujería incluso muchos sacerdotes dijeron esto es brujería él no es un santo no le recen porque solamente los santos son los que dice la iglesia y por muchos años estuvo perseguido el culto y había médiums y hay médiums que dice que lo canalizan y que hablan como José Gregorio y hay otra cosa muy interesante recuerdo algunos pastores que en algún momento decían ese que se les presenta no es José Gregorio es otra cosa un ser que puede ser o un demonio o un ser de luz o un ángel o algo que no sabemos que es que los cura o que les habla es un espíritu usted que piensa de esas posiciones que tienen algunos pues la que pasa es que la posición por protestante frente a la católica si es muy digamos la católica dice los santos son los que nosotros comprobemos y beatifiquemos los protestantes directamente dicen de esto no hay son diablos son demonios son ángeles nadie se comunica además porque en la biblia hay una parte que dice no haya entre vosotros quien use la brujería ni invoque a los muertos la biblia es muy clara entonces los protestantes se pegan mucho de ahí no hay invocación de muertos si un muerto viene y habla con usted pues no es un muerto los muertos están o en el cielo o en el infierno y lo demás son entidades espirituales demoníacas bueno nos vamos a comerciales ya venimos con las progresivas de José Gregorio los dejamos con este libro de Fiona Barton se llama uno de los nuestros de Plata Editores lo recomienda nada más y nada menos que Stephen King se lo regalo aquí al señor Hugo Alejandro Bernal nos vemos después de comerciales continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández ya hablaremos de las profecías que supuestamente dejó escritas cuando él dice que vino una especie de ser de luz que le habló lo dejó escrito en una especie de ensayo o cuento que muchos creen no es un ensayo ni un cuento sino es su testimonio de un encuentro con algo algo que no sabemos que es pero antes de comenzar y hablar de las apariciones Joana tiene una historia que vivió ella misma desde pequeña con una persona a Esteban no se le puede contar nada ¿no? con una persona que era un medium canalizador de José Gregorio Hernández ya sabemos que muchas personas a diferencia de otros santos nadie va a canalizar a San Francisco de Asís hay gente que sí pero no es la tradición católica rígida ortodoxa esto es nuevo para el catolicismo digamos hay mucha gente que dice que el espíritu de José Gregorio entra dentro de él y entonces habla sí los famosos mediums y en este personaje es muy habitual ver esto pero sí yo me acuerdo que estaba muy pequeña y junto a una prima su abuela la abuela de ella era muy ferviente de este culto había una persona en el pueblo del cual yo soy que es de la Tebaida Quindío que tenía precisamente un centro de estos de José Gregorio entonces hacían todo un ritual y tenían montado digamos que todo este proceso cuando la gente iba allá y nosotras estábamos acostumbradas a ir porque la señora era muy constante con esta creencia y con mi prima pues íbamos porque éramos dos niñas que iban acompañada a la abuelita el caso es que habían sesiones que eran muy normales en las que las personas que estaban enfermas se presentaban ante este señor que era el medium él les recetaba plantas medicinales porque también el caso o el ritual de José Gregorio no es mandar medicamentos como tal sino utilizar plantas y ya normal y hacían unos rezos o oraciones hasta que un día fue una chica que supuestamente estaba discapacitada porque tenía un demonio cuando esto sucede el medium empieza a tener una transformación muy particular empieza a moverse de una manera muy extraña su rostro se transforma entra como en un estado de trance que para nosotras realmente fue muy impactante pues porque éramos niñas y la voz que salía de este personaje era realmente aterradora mientras este personaje estaba en ese proceso de trance la niña que estaba en una silla de ruedas también tenía unos comportamientos muy particulares se movía gritaba entonces fue una cosa demasiado impresionante desde entonces Johanna se dedica al misterio ya saben por qué me dedico a esto vamos a ver más sobre José Gregorio Hernández sobre sus formas de manifestación después hablamos un poco del trance y de las posibilidades que tenemos los seres humanos de entrar en ese estado y esto tan sorprendente observen a diferencia de las acciones de otros santos las manifestaciones sobrenaturales de José Gregorio Hernández poseen características misteriosas en Venezuela se afirma que habla y atiende a los enfermos y luego desaparece también también es común que su rostro surja a un costado de imágenes de la Virgen como esta extraña aparición registrada en la Basílica Catedral de Guanare en 2021 en Colombia en Colombia y Ecuador son muchos los que aseguran haber sido operados en las noches mientras duermen gasa hilo y otros objetos aparecen sobre los cuerpos de los devotos el poder de José Gregorio los protege como afirma Juana de Ávila una mujer de 74 años del departamento de Magdalena que poderes ocultos residen en el médico de los pobres en más allá abrimos las puertas del misterio el trance los médiums hacen parte de todas las culturas en todos los espacios sociales a través de la historia desde los grupos indígenas más pequeños hasta las sociedades más complejas existe la idea de que podemos ser poseídos o podemos canalizar espíritus y eso no es nuevo está en Japón está en el chamanismo está en todas partes y convive con nosotros la historia que nos cuenta Johana y lo que acabamos de ver de esta médium que dice canalizar a José Gregorio muestra este aspecto tan misterioso de lo que somos los seres humanos de lo que somos todos nosotros hay que advertir algo también hay una gran cantidad de estafadores por allí que dicen curar a gente desahuciada y lo que hacen es robar y lo roban y crean templos en nombre de José Gregorio Hernández que yo creo que si José Gregorio Hernández estuviera vivo les daría pata y les daría golpes como cuando Jesucristo llegó y tumbó todo lo que había en el templo furioso de los comerciantes de la fe y esos son mercachifles de la fe y comerciantes de la fe ustedes sí a ustedes les hablo los que utilizan eso para robar a la gente pero hay otros que sí creen y que sí tienen fe y que entran en estos estados de trance y hay otras personas como los videos que hemos visto que sí están completamente convencidos de que está allí de que hay algo allí que los cura ¿qué piensa de todo lo que hemos hablado de lo que nos contó Joana de todo esto yarle o sea es un mundo un universo de creencia y que está al límite de lo sobrenatural sí claro y como dices tú hay gente que engaña mucho pero también se mueven cosas un poco turbias ahí y yo siento que un poco la reticencia de varias alas del cristianismo frente a todo este tema es eso que las personas cuando están canalizando de pronto quieren canalizar a José Gregorio pero acaban canalizando otra cosa y acaban pues llenos de maldiciones y todo esto entonces es algo como muy delicado me parece a mí sin embargo me parece una historia maravillosa el hecho de que justamente un humanista y un laico sea un beato alguien que que la gente a la que la gente apele cuando tiene algún problema y sobre todo algún problema de salud me parece una historia maravillosa una historia de la cultura latinoamericana increíble Alejandro y es que aquí hay una cosa muy interesante y aquí estamos al límite de lo paranormal porque estamos ya frente a un santo que para muchos entra en el cuerpo de algunas personas y habla directamente y para otros y para otros lo pueden ver los toca o sea esto no lo hace casi ni siquiera la Virgen María en muy pocos casos la Virgen aparece da un mensaje como luz baila el sol pero muy pocas veces entran caminando a los hospitales y en muchos lugares de Latinoamérica casi que hay un caso al mes de alguien que dice José Gregorio subió las escaleras me tocó la puerta por la noche me tomó la temperatura es impresionante es sobrenatural yo creo que un factor clave Esteban era algo que anunciaba Jarly hace unos instantes estamos hablando de un humanista de un hombre con vocación al servicio y pues al parecer realmente su energía que trascendió y bueno que hoy en día se le denomina Beato tiene esa cercanía con estas personas que tienen esta necesidad no solamente se le aparece como decía Esteban realizándoles intervenciones cirugía psíquica sino también de acuerdo a algunos testimonios se le suele presentar tanto a enfermos como a familiares de los mismos en momentos previos a una de estas curaciones milagrosas entonces estamos hablando de una figura muy cercana a sus creyentes pues bueno este programa se hace muy corto pero nos falta otra parte para hablar de las profecías que tanto ha anunciado el señor Esteban Cruz aquí les recomendamos este libro la partida final si les gusta todo el tema nazi pues vayan y búsquenlo gracias a Planeta de Libros por enviarnos estas recomendaciones Alejandro para usted también que le encanta ese tema por favor continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de José Gregorio Hernández de sus manifestaciones de eso que de alguna manera rodea a este nombre en toda América Latina de sus apariciones de la forma en como obra como dicen sus seguidores obra curando pero hay cosas que la gente no sabe hay cosas que son todavía más misteriosas en su vida y se las vamos a contar en pocos segundos antes de eso si a usted le gusta este programa más allá y lo está viendo en YouTube denos like ya mismo recomiéndenlo y si le gusta esto hay algo que es igual a más allá pero en podcast se llama los audios de Cruz Escribiente escriban ya los audios de Cruz Escribiente en YouTube ahí lo encuentran y lo siguen es completamente gratis y es más allá pero en podcast y les quería contar que José Gregorio también escribió como decía Jarley fue un humanista hacía poemas cuentos y en una revista que se llamaba El Cojo Ilustrado empezó a publicar una serie de relatos y hay un relato en especial muy extraño que se llama Visión de Arte donde él cuenta que un extraño ser de luz se le presenta y lo lleva a otra dimensión a otro espacio y le da algunos datos incluso cifras que para muchos indican hechos futuros profecías de José Gregorio Hernández en exclusivo aquí en Mácelá Existen personas que afirman que José Gregorio Hernández dejó escritas extrañas profecías textos encriptados entre los ensayos y cuentos y cuentos que publicó en 1912 en El Cojo Ilustrado una revista de intelectuales caraqueños y latinoamericanos se trata de versiones místicas en las que se narra la supuesta destrucción del mundo y una extraña fecha vi o creí ver junto a mí un ser indefinido semejante a una aparición que me estaba mirando con ironía su vestido blanco era como una amplia túnica que se movía como si fuera impulsada por el viento y de tal manera disimulaba sus formas que me era imposible distinguir si ese ente que estaba en mi presencia era hombre o mujer y oí claramente la voz de un granuja que gritaba en la calle para el miércoles el 4359 versos que parecen estilizadas figuras literarias aunque muchos aseguran que se trata de complejas profecías que extraños misterios ocultan los escritos de José Gregorio Hernández lo analizamos aquí en Más Allá bueno y esto si es algo que muy poco se habla sobre José Gregorio Hernández y es sobre sus textos sobre esas supuestas profecías pero que son textos que son ambiguos como cualquier otra Alejandro muchos dicen que ese número que él dice al final que escribe al final tiene relación con la fecha del fin del mundo por qué pensar que José Gregorio escribió una profecía y que además pues tenía una fecha particular bueno hay que tener en cuenta algo Joana y es la interpretación de este texto esto fue publicado en la revista El Cojo Ilustrado una revista una publicación que realmente recibía textos de importantes figuras intelectuales literatos muy popular en Venezuela en el siglo XIX José Gregorio le gustaba aportar parte de su intelecto de su creatividad en este espacio así que al menos para mí y esta es una concepción muy personal creería yo que es más bien una licencia literaria parte de esa gran capacidad intelectual que tenía José Gregorio personas presentes aquí en el set como Esteban Jarry muy capaces en el ámbito de la literatura saben que esto se puede utilizar en ese contexto y bueno esta cifra yo creo que como cualquier otra profecía es muy ambigua de hecho en el texto en ningún momento se denuncia que este sea el fin del mundo o que vaya a pasar algo raro simplemente es una cifra y la interpretación es libre si estoy de acuerdo con Alejandro como todas las profecías que decíamos incluyendo lo que se cree que son profecías como Nostradamus que decían que realmente nunca fueron profecías sino que eran sus poemas que los que lo interpretan son los que años después lo leen y dicen no era realmente un ejercicio literario de Nostradamus o con Parravicini que decían era un artista y dibujaba simplemente y entonces pues esas psicografías las interpretamos en el futuro pero si algo muy interesante que quería preguntarle a Jarley y es él en esa narración que es un ensayo sobre el arte él dice que se le presenta un ser blanco y luminoso que no sabe si es hombre o si es mujer y esto proveniente de un beato tanto ahora como en el siglo XIX o en la Edad Media era una prueba de que tenía visiones como las santas que tenían visiones con Cristo con todo y siempre son muy similares ¿no? y ese ser de luz se parece muchísimo a lo que hablaban las santas de los ángeles es muy extraño que lo diga un santo y que escriba cosas así sí yo tuve la oportunidad de leerlo y la verdad pienso que si hubiera sido en otra época yo he hablado un par de veces de esto contigo y que te digo que si la gente en la antigua digamos esta manera de narrar porque de pronto no tenían como contar y uno puede pensar ah esto que está narrando esta persona puede ser algo de nuestra actualidad realmente no me dio esa misma impresión con José Gregorio primero pues por el título claramente del ensayo o sea yo también pienso que él está usando como figuras literarias pero además yo con el tema profético tengo que decir que comparto lo que dijo Jesús Jesús dijo que el último profeta era Juan el Bautista dijo este es como que es el que cierra la profecía y si uno se pone a ver después el resto de profecías que existen son muy parecidas a las que están en la Biblia o sea son uno de los como que si se extractaran cosas de ahí entonces de ahí para allá yo ahí si dijo aquí mi amigo Alejandro mi posición yo no las considero profecías muy bien es realmente interesante la figura de José Gregorio ya estamos llegando casi al final del programa y me gustaría preguntarles a todos su conclusión y comencemos por Alejandro antes de que yo cuál es su conclusión sobre todo lo que hemos visto esta noche de José Gregorio hablar de temas de fe en específico con la figura de la cual estamos hablando esta noche es algo bastante complejo porque no podemos examinar un tema de fe bajo un prisma ni cientificista ni tampoco excesivamente racional solamente las personas que han vivido esto saben y conocen la realidad del trasfondo de su fe hacia una figura como la de José Gregorio Hernández creo que hemos hecho un dossier muy completo los invito a que me sigan en redes sociales en Twitter Instagram y TikTok en arroba Ale Bernal con doble S también que se inscriban a mi canal de YouTube Mandragora Misterios Mandragora Misterios en YouTube les reitero y también los invito a que estén muy pendientes de las redes sociales de Joana Arenas y de este servidor porque vamos a hacer un evento presencial aquí en Bogotá el miércoles 19 de junio muy pendientes de nuestras redes ahí les estaremos dando toda la información es Mandragora Misterios en YouTube Mandragora Misterios en YouTube búsquenlo por favor y también Jarley García que piensa usted al final de todo lo que hemos visto al final yo pienso que dentro de la fe todo lo que al ser humano le sirva para ser mejor que le sirva para en un momento duro de su vida usted hizo una observación un día y decía como yo envidio a los que creen y es verdad porque la gente cuando creen algo en el peor momento de su vida y tiene algo a lo que aferrarse eso es maravilloso y puede hacer un cambio en ese momento que es tan terrible para esa persona si se aferra algo con todo su corazón y eso lo saca avante pues eso es maravilloso dentro de la humanidad y dentro de nuestra capacidad de tener fe e imaginarios en el buen sentido de la palabra me parece maravilloso me parece maravilloso que sea latinoamericano que sea algo como tan nuestro tan cercano a nosotros y bueno me pueden seguir en arroba yagisanaliza en todas las redes sociales que existen hasta el momento y muchas gracias por la invitación gracias a usted muchas gracias Johanna llegamos al final usted que ha vivido de cerca el misterio José Gregorio que piensa el programa de hoy Esteban este programa como les dije al inicio para mí es bastante cercano y apasionante pero claramente aquí hay que tener en cuenta dos cosas por un lado el respeto que se le debe tener a las personas que creen que tienen fe en este tipo de entidades de espíritus de santos de beatos hay que tener mucho respeto también a esos testimonios como los que escuchamos en todo el programa porque como lo dijeron nuestros invitados pues cada quien vive estas experiencias y somos solo quienes las viven son los que pueden contarlas y sentirlas realmente eso por un lado y por otro lado también hay que tener mucho cuidado como usted lo decía de una cantidad de gente que se aprovecha precisamente de esa fe o de las necesidades de otros para pues de alguna manera sacarles dinero engañarlos y ahí es donde hay que tener mucho cuidado con este tipo de cultos o de creencias para no caer en cosas pues indebidas bueno llegamos al final de este programa de más allá gracias a Yalei García gracias a Alejandro Bernal gracias como siempre a Giovanna que está aquí en este programa somos de alguna manera el programa de misterio que más tiempo ha durado en la historia de la televisión de Colombia y quería decirles al final una reflexión sobre este tema así como comencé este programa contándoles que en Purificación Tolima me encontré con una señora que me dijo que José Gregorio Hernández la había curado así como ella se acercó ese día y lo dijo con tanta fe les tengo que decir de todo corazón lo mismo que apuntaban nuestros invitados y es que si usted cree en lo bueno si usted obra bien si usted busca la luz perfecto si su fe va hacia la búsqueda de la luz y la búsqueda del bienestar suyo y el de las personas no hay ningún problema el problema es cuando las personas se aprovechan de esa fe y la usan para manipular para abusar para robar a otros y eso sí que está mal siempre vaya siempre vaya por el camino del bien siempre ayude a sus amigos siempre esté con las personas que ama siempre siempre busque la luz desde aquí desde más allá los acompañamos en todo lo bueno y desde aquí les decimos que los queremos mucho hasta pronto ¡Suscríbete al canal!